En este caso en particular, el familiar es la mamá de un paciente que fue asistido el 19 de mayo en nuestro hospital, específicamente el doctor Bedino, el cirujano en el que intervino en esta situación. Es un accidente que ocurrió en Ruta 9, donde lamentablemente falleció el papá y el hijo fue intervenido en nuestro hospital y en agradecimiento a esta situación la mamá, bueno, en su momento había comentado y había hablado con el doctor, como te digo, con el cirujano, el doctor Bedino, para preguntarle qué necesidades teníamos en el hospital. Bueno, realmente siempre falta algo más allá de que estén cubiertas todas las necesidades como para hacer frente a la tensión y él le comentó que no teníamos un electrovisturí que justamente es bien específico para el área de clínica quirúrgica, así que la mujer en su momento se comprometió, obviamente desde nuestro lugar no hubo insistencia porque al ser una donación, nosotros estamos acostumbrados que los accidentados que vienen por la autopista, que normalmente cuando tienen atención al hospital son muy agradecidos, en algunos casos han prometido donación y bueno, nosotros no lo vamos a seguir porque cada cual después continúa con su vida y su rutina y hay veces que la verdad que en ese caso se olvidó, en este caso no se olvidó, hizo la transferencia en el día de ayer y concretamente en el Ministerio de la Provincia se han acreditado 30.000 pesos que como tienen un fondo específico son transferidos directamente a nuestro hospital sin ninguna quita, así que eso, bueno, tenemos que sacar ahora un presupuesto pero tienen que tener el fin específico que quería este familiar que es para la compra del electrovisturí más allá de todo destacar el gesto que realmente a nosotros nos pone muy contentos a la realidad Sí, y además que venga de esta manera, de alguien que es agradecido, eso también les marca a ustedes la importancia de la atención, sobre todo en la emergencia, ¿no? Sobre todo en la emergencia, que es lo que siempre hacemos hincapié, que nuestro hospital si bien está direccionado para gente que no tenga obra social, en este caso siempre recalcamos que tanto la urgencia o la emergencia, el hospital es una referencia y por más que tengan obra social o cualquier nivel socioeconómico, nosotros estamos disponibles y preparados para atender esa situación ¡Suscríbete al canal!